Let's go! Muy buenas chicos, como estáis? Estamos aquí en otra partida más hoy Diréis, que coño haces aquí en la selección? Pues como veis ahí abajo Estamos en ranked, vale? Que hacía tiempo que no subía una Creo que la última que subí fue de Serath Vamos a llevar a Zed, vale? He estado ya jugando un par, he grabado la primera que he jugado con Zed Pero me he fedeado Demasiado rápido y se han rendido en el 15 Creo, por lo tanto no la voy a subir Porque 15 minutos de partida, pues como que no Y luego he jugado dos más He tenido una FK, por lo tanto hemos perdido Y en la siguiente he jugado con Anivia Y bueno, básicamente he jugado una partida bastante buena Pero ha sido incarrileable, vale? Teníamos la composición y todo para ganar Pero no ha podido ser Así que nada, a ver si ahora no me banean Por cierto, las otras dos de las que os he hablado Me han baneado a Zed A ver, Katarina, fuera! Yo me la quito siempre delante No porque a mi me moleste, vale? Sino porque es un asesino que hace roaming muy bien Y se fedea con la peña, vale? Y no me mola que la lee el equipo, vale? Estamos en Platino 2 o 3 Ah, no lo sé No lo puedo mirar Y no me fío mucho de la gente, vale? Así que nada, a ver Un Darius, ok Cuidadito, eh Si se pilla en doble frontlane No me voy a pillar un Zed, vale? Por muchas ganas que tengo Ya lo he jugado una hoy Tampoco pasa nada Pero bueno Veremos a ver Ya sabéis que a mi Kain me encanta Espero que sea el rojo Ya sabéis que lo jugo un montón Y en solo Q Es que es buenísimo Que queréis que os diga Está rotísimo Es que el rojo Porque el azul todavía Si no entras en el snowball Ya sabéis como va, vale? Pero es que el rojo está rotísimo O sea, eso pega que flipas Y se cura otro tanto, vale? Te puede tanquear todas las habilidades del mundo Y luego te tira la R Se cura entero Y buena suerte para matarlo Pero bueno Veremos a ver Vamos a tener que hacernos A ver que pillan Espera un segundo Es que tenemos doble Me voy a tener que pillar un AP Porque se han pillado un Renekton arriba Me parece un pick muy malo Contra Darius Por cierto Buah chaval No me voy a coger a Zed Vale? O sea Tienen un Darius Un Zag O sea, doble tanque Asqueroso Y encima tienen una Yana Vale? Es decir Mi objetivo va a ser la de carry Con todo ese pill que tiene Y encima los escudos Y la R de Yana O sea, en esta partida Directamente No está baneado Zed Vale? Pero me lo acaban de banear De forma indirecta Pues a ver que pillo La putada es que El enfrentamiento de Darius Contra Renekton Antes estaba mejor Vale? Pero ahora con la nueva runa Con la del conquistador A Renekton Tampoco es que le vaya mal Vale? Pero los trades en línea Sobre todo de Renekton Son rápidos No te da tiempo a cargarla Casi Y Darius le saca mucho más partido Entonces Creo que ahora mismo Ese matchup es totalmente Para Darius Pero bueno Un Jin Es que mirad Encima se va a pillar Un Jin Que es el mejor campeón El mejor ad carry Para poder coger Un Zedife de arte ¿Sabes? Pero es que Pero es que tiene También un gradas ¿Sabes? Gradas ¿Quién coño va a medio? Me voy a hacer Necesitamos un poco de pill Limpieza oleada Me voy a hacer a Nibia ¿Vale? Ya sé que estáis hasta la polla De ver a Nibia Gente Pero es que a Nibia Está rotísima Y el que me diga que no Es que saco la navaja Y vamos Le tallo en la frente El símbolo de De la superestrella internacional Del gaming Para que la gente sepa Cuando luego lo vea por la calle Que se ha metido conmigo Y evidentemente Ha pagado el precio Gente Conmigo no os metáis Que os pego un guantazo Y os cruzo la cara En un momento A ver Vamos a pillar un poco de cooldown Espera Te voy a pillar la de escalado Mejor Que me interesa El zonias Y esto ¿Vale? Para tener un poco más de cooldown Ok ¿Por qué me he pillado a Nibia? A ver A ver si me dan el blue Tío Que las partidas de antes No me los han dado Y me lo he pasado muy mal Voy a pillar la barrera No suelo jugar a Nibia Con barrera ¿Vale? Pero tienen El engage de Gragas Y el engage de De Zack Y tienen un montón de burst Y CC ¿Vale? Entonces seguramente Normalmente la suelo jugar Con teleport ¿Vale? Para controlar mejor las oleadas Y meter presión Pero en este caso Creo que me va a venir mejor La barrera Sobre todo si me hacen babysit Pero bueno Veremos a ver Que tal sale esta mierda ¿Vale? No vamos a adelantar Al acontecimientos tampoco Pero bueno No me podía coger a Zed ¿Vale gente? O sea Si me cogía a Zed Mi único objetivo Era Jhin Que es el mejor AD Carry Cuando eres un Zed Pero tiene Mirad Tres tanques Con todos tienen CC Todos tienen un montón de daño Y encima tienen escudos Y la ultimate de deluxe ¿Vale? O sea Buena suerte Y encima Habríamos sido full AD ¿Vale? Porque se han pillado a Renekton Si se llegan a pillar otra cosa En la jungla O en top Que tuviera daño a P A lo mejor me la jugaba ¿Vale? Solo por contentaros Que sois unos ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora Coño Pero bueno No pasa nada En fin Me he cogido a Nibia Por una sencilla razón Darius es un campeón Que no tiene movilidad No tiene engage Por así decirlo ¿Vale? Porque es muy fácil Hacerle un poco De 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 pill Y demás Entonces A nada que se Venga a hacer la team fight Y demás Con el muro y eso Lo voy a poder controlar muy bien Ya sabéis que A Nibia Te hace un montón de daño porcentual Gracias a Al Leandri ¿Vale? Con la R Y todo eso Y puedo reventar Tened en cuenta que La R de Anibia Mente slow ¿Vale? Por lo tanto El Leandri Hace directamente El doble de daño Con la pasiva Y a esos tres tanques O sea Me los como en un momento ¿Me entendéis? Y es lo que necesitábamos De todos modos Tenemos a Tristana Que es un hiper carry ¿Vale? De cara al Leite Se come también a los tanques Así que bueno Pero bueno Nunca viene de más ¿No? La putada es eso El Renekton No me acaba de convencer Pero bueno A lo mejor el tío Es un puto pro de Renekton ¿Me entendéis? Y se marca aquí El partidón De la vida Ahora mismo estoy Con los mismos puntos Creo Que he empezado esta mañana Porque he perdido He ganado una He perdido dos No mentira He ganado una He perdido una Y en la otra La he dodgeado Porque Teníamos un equipo Que vamos Era para dodgearse ¿Vale? Ay Dios mío Un saludo Para vosotros dos No suelo hablar mucho Con la gente Cuando me escriben En el chat Mientras estoy jugando Porque Me suelen empezar Hablando normal Y luego empiezan A echarme mierda Y a insultarme Y demás ¿Vale? Esto es Es el día a día Del youtuber ¿Vale? Así que nada Un saludo para vosotros Majetes Pero vamos a concentrarnos Aquí en la partida Voy a subir un poco el sonido Para que lo escuchéis mejor Y nada Ya sabéis que Anivia Pues eso Evidentemente es un mago De control de oleada Por lo tanto Vamos a sentarnos Tranquilitos A farmear Y poco más La verdad A ver si me dan los blues El señor Cain Y a nada que me de los blues O sea Esta línea está automáticamente ganada Ya lo sabéis Anivia una vez llegas a nivel 6 Y te dan el blue Raro es que haya un laner Que te pueda ganar ¿Vale? Porque es que Creo que es el campeón Que más presiona De todo el juego O sea Es una burrada Lo de la R De esta señorita Pero bueno Con la calma ¿Vale? Un Gragas AP Por cierto No me lo esperaba Pero Teniendo en cuenta El equipo que llevaban Pues supongo que tenía que venir este ¿No? O sea no tiene más Pega un huevo ¿Eh? Gragas AP No lo voy de coñas Es Madre mía Pero habéis visto el control Gente Me cago en la puta Dos minutos de partida Dos minutos de partida Y ya la estoy liando Bueno Me cago en mi puta madre ¿Qué os he dicho gente? Ha empezado bien la cosa ¿Sabes? Me preocupaba el red Con una quina en minuto Dos Con lo que me lo había marcado Yo ahí farmeándome Esos minions bajo torre Que había sido espectacular Y me ha quitado todo el protagonismo En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Que por cierto Estamos en ranked Ya sabéis que no tengo cámara Porque se me rompió Que me está He pedido una ¿Vale? En Amazon A ver si me llega En teoría me debe llegar En un par de días Pero igualmente Ya sabéis que las ranked Me gusta no ponerme la cámara Porque como en la cámara Cuando la pongo Intento mirar Ponerme guapo para vosotros Y demás Pues pierdo la concentración Y aquí hemos venido a ganar ¿Entendéis? Así que dejad de tonterías Coño Perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decir De los gordetes nuevos Que son imposibles de farmear? Lo habéis visto ¿No? Con un mago aquí Tranquilísimamente A ver Voy a intentar Tradearle un poquito ¿Vale? Porque realmente La única forma Que tiene de alcanzarme Es con la E Y si me pongo detrás De los minions Ya sabéis que la E De Gragas Se para al colisionar ¿Vale? Entonces Se la podemos liar Bastante bien Pero bueno No me conviene tampoco Gastar mucho mana Que si me quedo sin mana Estoy jodidito A ver ¿Qué tal le hacemos? ¡Uy! ¡Qué pupita! ¡Mierda! Se ha muerto el minion Putada ¡Dios! Os lo había dicho Que pega Que flipas Habéis visto Lo que os he dicho ¿Vale? Que la única forma Que tiene de alcanzarme Es con la E ¿Qué pasa? Que yo ahí he visto Un minion Vale Vamos a intentar Baitearle Cerramos Está muerto Vale Flash Bueno Worth Le ha sacado el flash Compañero No tenemos visión Ahí del zag Tenga usted cuidado Bien Worth Le hemos sacado el flash Es un campeón Con muy poca movilidad O sea A nada que overextender De nuevo Lo podemos matar Pero bueno Lo que os decía ¿Vale? Ahí Lo que ha pasado Es que yo Contaba con que había Un minion Entre medias ¿Vale? Cuando me ha entrado Con la E Y me ha quitado Toda la vida El cabrón De un combo Y justo se ha muerto Por los otros minions ¿Vale? No contaba con eso Me ha roto un poquillo Pero bueno Lo bueno Que cada vez que venga A farmearse algo Yo puedo meterle Una Q ¿Vale? Porque él tiene que farmear La mayoría A melee ¿Veis? Está muerto Lo encerramos No tiene No tiene flash Buenísima Compañero Sí señor Así es como hay que jugar O sea Cuando estás en una ranked A nada que un laner Te tira el flash Eh Joder He fallado el gordete Gente Os he vuelto a fallar Lo siento A nada que Que un tío te gasta el flash Campealo Porque tienes ahí La kill ¿Vale? Y en una ranked No se pueden desperdiciar Vale Ha vuelto a morir El señor de top Darius Y zag flash Ok Yo de momento Tengo que quedarme en medio ¿Vale? No puedo subir Voy a pillar mana A full Para tener algo de sustain Porque a lo mejor Se quiere llevar El primer blue El segundo blue ¿Vale? De la jungla Y así puedo aguantar Un poquito más Pero bueno Si vamos con cuidado Tengo también la runa Os las habré puesto Al principio de la partida ¿Vale? Tengo la runa esta Del anillo Que cuando pillas Un assist y tal O una kill Te devuelve Te devuelve mana Y tal O cuando subes de nivel No ya ¿Qué es lo que hacía? Ahora no me acuerdo Si era que La siguiente habilidad ¿No? Al subir de nivel No gastaba mana O alguna cosa así Ya no me acuerdo Pero vamos De sustain de mana Le hacemos pupita ¿Eh? Ya ves Le meto otro trade Y se va afuera Le voy a poder ganar la línea Yo pensaba Que me iba a dar más problemas Pero Entre que si hay minions ¿Veis? Me puedo poner cerca Porque sé que si se tira con la E Los minions le frenan Aparte No sé si lo sabéis ¿Vale? Pero vale Bien Ahí evidentemente El tío ha ido a las gitear Le he tirado el stun Y ya está Voy a repetir eso todo el rato En extremis Vale Este lo pierdo también Puta Sigue sin flash Lo tenemos aquí Bastante overextended Vale Cuidado que no vaya a ir para arriba Vamos a movernos Que no quiero que ese Darius Se vaya de madre ¿Vale? Vale Repetimos ¿Vale? Se la voy a venir Pero bueno Le denegamos el farm ¿Entendéis? Si la esquiva Pierde farm Y si no la esquiva Le metemos un trade Que se va a acordar de mí Hasta mañana Oh Oh Madre mía Espectacular ¿Eh? Compañeros Como me gusta Nibia Gente O sea Yo sé que no es a lo mejor Lo más espectacular Pero es que es un campeón Tan guapo Tío De jugar Os lo recomiendo muchísimo Además es que Es el típico campeón Que te arregla Todas las composiciones Está baitadísimo este No tiene flash Voy a hacerme el tonto En plan Para que me pueda pillar Con la E ¿Vale? Que hasta ahora no le he dejado Venga píllame Píllame Me la comiste Qué fácil es baitar De verdad Claro Tener en cuenta Que Si un tío te está jugando ¿Vale? Ay Si un tío te está jugando En plan Aprovechando los minions Todo el rato Para que tú Como gragas No puedas entrar con la E Porque colisionas Ya te has dado cuenta Que el tío sabe el truco ¿Vale? Entonces De repente Así de la nada ¿Sabes? Así de la nada Deberíamos A ver Deberíamos A mí me da igual Que no me fedeen Porque ya sabéis Que soy un mago De farmear Pero si ponen por delante Abajo a bot lane Que es un hiper carry Porque el de arriba Va a 0-4 ¿Me entendéis? Entonces Vamos a ver Déjate de mierda ¿Sabes? Espabila niño Que te quiero ver fuerte O sea ¿Qué tontería es esta? No, es broma Yo también te quiero Compañero Muchísimas gracias Por apoyarme En mis videitos Jugabilísticos Ok, perfecto Eh, pues es eso Arriba Aunque le gankeemos 7000 veces Ese Renekton No se va a poner Por delante ¿Vale? Entonces Es el consejo Que os doy siempre Si un tío La está liando Que sea malo O lo que sea Qué putada Eh, le he puesto el muro ¿Vale? Porque a pesar de que Tenga movilidad Y con esa E Puede atravesar muros Cuando tú pones el muro Mientras un enemigo Está en medio del cast De una habilidad de movilidad Se la corta ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero tienes que hacerlo Muy preciso Lo que pasa es que ahí justo Lo he hecho tarde Vale, han matado a Rima Perfecto Se murió con el sangrado Qué putada Que te tengo dominado Amigo Te has venido aquí Arriba Con el Gragas Top Y ahora mismo Ni tiene limpieza dobleada Ni mierdas Evidentemente En cuanto tenga un par de ítems Este tío limpia muy rápido Pero bueno La línea ya os digo Que está ganada A ver si ahora me da el blue Y ya está GG Voy a meterle presión Me da miedo Porque tienen un zack ¿Vale? Pero bueno Tengo la Tengo las manos coreanas En lo que tengo ¡Coño! Pa' mi lado Madre mía Los reflejos ¿Eh gente? Con la leche Un día de estos Tener en cuenta Que a mí O sea Varias veces Me han disparado ¿Vale? O sea Yo he tenido problemas Porque yo soy un defensor De la humanidad Uf Vamos a echar una mano aquí Y como defensor De la humanidad Muchas veces Han contratado sicarios Para que me maten Algunas veces Yo En plena depresión He intentado acabar Con mi vida También de un balazo Y ya sabéis que Mis reflejos Me hacen esquivar las balas Pues imagina tía Aquí en el LOL Dale caña amigo Buah Encima bajo torres Vale Stuneado Cuidado ahora con la Q Vale Esquivada Perfecto No se ha curado Mola porque Habéis visto Esto es lo que os decía En el otro día En una partida Que Rengar le curó Este Renekton Se ha quedado dentro De la Q Para que no le diera Y yo justo afuera Vale Entonces no nos ha dado ninguno Ni se ha curado Ni ha hecho nada A Darius De verdad Para ganar a un Darius El mejor consejo Es perderle el miedo Vale Y el AR Perfecto Fuera de aquí Deja a mi compañero Hombre No tengo mana eh amigo O sea quería divearlo Pero no No tengo mana Lo pingamos ahí Así Se siente culpable Me dice hostia Voy a darle el bloom ¿Me entendéis? Hay que ir jugando un poco Con Joder macho Con los gordetes De verdad Hay que ir jugando Vamos a ponérselo ahí En plan ¿Sabes? En plan educado Hay que ir jugando Con las mentes de la gente Tú te haces el guay El bueno El simpático Y te lo dan siempre Si ponéis Can I mid Por ejemplo En una partida Y no se ha tocado mid Os van a decir que no La mayoría de veces Pero si pones Seed En plan señor ¿Puedo ir medio? Please Le pones una carita Con el 3 ese sonriente Os puedo decir Que las probabilidades suben ¿Qué les pasa a esta gente? Tío Madre mía O sea ya os digo Que normalmente Normalmente la gente Me hatea Que friman Me trolean O sea Me saludan En plan ¿Eres el youtuber? Si Eres un gilipollas No se que Busca tu trabajo de verdad Bueno ya sabéis Las mongolidades Que dicen Ojito eh Normalmente Los envidiosos Comerme la polla Es lo que vais a hacer Me vais a comer la polla Todos los que me envidiáis A mi y a mis compañeros Eso es lo que vais a hacer Vale va a saltar Vamos a cortarle Vale Ok Eh 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 Estás acá abajo Me voy a ir para medio Vale bien Han hecho disengage Pues es eso Aguantamos mucha mierda Entonces Seguramente ya lo habréis visto En otros creadores de contenido Que nunca contestan En medio de los juegos Ni tal Ya os puedo decir Que es eso eh Porque ya sabéis Que yo por twitter Incluso en youtube Y tal Siempre intento contestaros Siempre a la medida Que puedo Pero por aquí nunca Tío Porque la gente Es horrible De verdad Pero bueno Esta gente parece Que son gente guay ¿No? Así que de puta madre Además están jugando Muy bien Podemos divearle 100% Vamos a cortarle La escapada Bueno Hemos tanqueado ahí Todo lo que hemos podido Ya poco más Vale está Zack Putada Bueno Va a morir Pero es worth O sea El ¿Cómo se llama? El Gragas está perdiendo Una cantidad de farm en medio Que se te va a la olla Que diablos está pasando aquí Que diablos está pasando En esta partida Vale Voy a pushear Y luego me voy ¿Vale? Porque esto es oleado De gordete Me la quiero llevar Que ya he fallado De gordete seguido Gente Eso ya El tercero ya no ¿Entendéis? O sea La seguramos con la E Y nos dejamos de mierdas Vale Está el blue up A ver si me lo puedo llevar Vamos bastante bien de farm Le sacamos unos 10 Bueno 12 No está mal Vamos 10-10 en kills El problema es que Bueno Lo bueno es que La mayoría de kills de ellos Son de Darius Que ya os digo Con Anivia Me habéis visto repetidas veces De hecho siempre os recomiendo Anivia como pick De en medio Contra Con ¿Cómo se? ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno da igual El de tanques Tío ¿Cómo se llama en inglés La malla de espinas? No me sale Para que se la haga Renekton ¿Sabes? Más que nada Porque tienen un Zag Tienen un Darius Y un Gragas Que se curan un montón Y bueno El ADC también ¿No? Cuando tenga un ítem de robo de vida Así que A nada que nos hagamos eso Un poco Yo me hago el relay Y Y el morelo Para cortar las curaciones Y de verdad Es que en el late Me los voy a comer Tío Es que Anivia Ya os lo digo Es un personaje Que siempre tiene Muy buen win ratio Y está considerado Buen tier siempre Porque este es muy buena Muchísimas gracias Compañero Deja un like Si estás viendo el vídeo Cabrón Que nunca dejas los likes Que te conozco Que Bueno En verdad No te conozco Pero me lo huelo Me lo huelo Que nunca Tú eres de los que ven los vídeos Y nunca te dejas el like Bueno Que a lo mejor No es suscriptor Y simplemente Ha dicho hola Y tal Creo que el suscriptor Era Tristana Vamos a ir arriba Porque minuto 14 Y mirad donde está ya Darius Está el tío Hermoso Perdido Va fedeadísimo El cabrón Ok Media vida Tiene la ulti Sí Se va o no se va Venga va Me la voy a jugar No me van a tirar en medio Vale Esta es la putada Que yo ahora mismo Gozaría de estar ahí Metiendo mucha presión en medio Y reventando Pero tengo que estar Defendiendo aquí Entonces No voy a sacar muchas kills Buah Baiteadísimo Stun Ep Ja 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 Venga ahí Sí señor Renekton Bien hecho La ha jugado muy bien Veis por ejemplo Este Renekton Va a 1-6 Pero no parece jugar mal Lo que pasa que es eso Se está buildeando Se está buildeando ofensivos Se está haciendo la cuchilla Es lo normal Hacerte una cuchilla con Renekton Pero cuando vas a 1-6 Contra un Darius Amigo Vete a por la malla de espinas Del tirón Ya tendrás tiempo Para la cuchilla Lo estoy haciendo Para el CDR Es que el problema Es que el problema es que no No tienes que tradear Ahora mismo Lo que tienes que hacer Es farmear atrás Y aguantar todo lo que pueda Lo normal ya lo digo El rush es normal Es el core item de Renekton ¿Vale? Pero vas 1-6 Tienes que Hay que modificar esas cosas Gente Son de las cosas más simples A la hora de buildearte Si la cosa va mal Pues se espabila Vale Creo que me estaba hiteando ¿Eh? Porque se está poniendo allí Míralo Madre mía Tengo pasiva ¿Eh? Han gastado flash y todo Vale Ok Vale Lo pillo Lo pillo Bueno bien Perfecto Lo pillo Oh ¿Qué os ha pasado compadre? Ay que está vivo todavía Espérate Vale Perfecto Les acabamos de romper total ¿Veis lo que os he dicho? O sea Habéis visto que Kragas Está comportándose siempre muy normal Ahora al principio Ha jugado muy agresivo Pero eso de irse ahí atrás ¿Sabes? ¿A qué venía? ¿Me entendéis? Entonces La psicología en este juego Es lo más importante Porque puede venir todo Y ya lo habéis visto O sea He visto venir que me iban a saltar Me he ido hacia arriba Esquivado Hasta luego Me han metido todo el combo No me han matado Y todavía tenía la barrera Y la pasiva De puta madre Es que eso es lo que tiene Anivia Cuando haces un 2 para 2 ¿Vale? Cuando te matan Si te hacen el focus a ti Es que tienes el huevo todavía ¿Vale? Entonces te tienen que volver a matar Y normalmente hacer un 2 para 2 Contra Anivia Es jodido Ya os lo digo Lo matan Perfecto Pues Caín Pues Caín Mola porque Ha gankeado mucho Y es lo que tenéis que hacer Con un Caín Sacar rápido la transformación Ha pillado un par de kills Y ya está en pleno Novol Es que Caín Cuando evoluciona En red Se convierte O sea Gana tanto O sea Se vuelve OP De repente ¿Me entendéis? Has entrado muy pronto Amigo Te va a cargar la pasiva Y te va a reventar Ahí ha entrado muy rápido O sea Es lo que os digo siempre Contra Darius Dos cosas Que no te carguen la pasiva What pone Te han patado ya 7 veces Amigo ¿Cómo te puede pillar por sorpresa? Se complica Realmente tenemos una partida Bastante fácil de ganar Pero por top Se está complicando mucho Es curioso Porque Estamos ganando 2 De 3 líneas Bueno 4 Porque la jungla También la estamos ganando 4 De 5 líneas Y aún así Estamos perdiendo ¿Vale? Eso es lo que no mola De este juego Tío De todos modos Mírala Mírala Se va a escapar De todos modos De cara al lady Es lo que os he dicho Yo voy a controlar Demasiado a Darius Vale Me ha visto venir Porque se ha dado la vuelta Quería esperarme ahí Para que no me viera el pink Pero bueno Ok Perfecto Voy a subir con ellos Por si acaso Pero bueno Creo que con Cain Van sobrados O sea Guerra de curaciones Uff Como aguantan Chaval Madre que los parios Empiezan a dar de hostias Empiezan a curar todo el rato Pero es eso Estos campeones En verdad Le metes una Ahora me voy a hacer el morelo Lo que pasa es que me lo voy a hacer Más tarde Evidentemente Necesito el relay De primeras Pero te haces eso Te haces el executioner Y esas mierdas Y los campeones Pierden casi todo O sea Un Cain Que se cura un 40% menos Lo nota que flipas O sea Te vas a la mierda Muy rápido Lo hago polvo ¿Eh? Venga Para mi lado Que te la he liado Te vas a librar Y encima Se lo esquivo también Te vas a librar Porque no tengo mana Pero bueno Mala suerte Eh Que putada tío Que putada No haber tenido mana ahí Porque lo he Playado de todas las formas posibles Ay No puedo seguir Vamos a avisarle Que no tengo mana Es que O sea Yo pegando básico Buena suerte Me voy a quedar por aquí Por si acaso Para meter un stun Vale Vámonos A ver si me lo da Y así puedo pelear ¿Sabes? No le puedo Ya no le puedo seguir O sea Era buena Porque si yo tuviera mana Podríamos haberlo matado A los dos ¿Vale? Pero como no tengo Pues no puedo No puedo hacer nada Ok Me voy a hacer luego El arcángel Y después del arcángel Me haré el morelo De momento tampoco Lo necesitamos Mira eso Mira eso Uff Que miedo da Un puto Dario fedeado Me cago en la hostia Vale Me la ha tirado en medio What? No vas a conseguir nada Amigo O sea Viene solo En una En una Bueno A lo mejor Si que consigue algo A lo mejor Si que consigue algo Si Hostia Que se está pegando Este aquí No lo había visto Se lo carga Es que tiene un cooldown Tan bajo Y famea Tanto habilidades Tío Que personajazo De verdad Perfecto Pues se va a venir Esta torre También Mirad donde está Gragas Está por nuestra jungla Que hace ahí Gragas Al final Mirad Hace un momento Y vamos perdiendo Pero ha sido salirse Darius De la top lane Para rumear El tío lo que ha querido Ha visto que estaba fedeado Y ha dicho Vámonos a otra línea A meter la ventaja Y ya está Y le ha salido mal Porque es que Uff Ah No lo pude encerrar Mierda amigo Que putada Lo podía haber salvado Pero Ha sido mal muro Por mi parte Uy Uy Como te lo ha liado Como te lo he visto Castigado Contra la pared Que yo me voy de aquí Si señor Ni una bala Ni una bala Si os lo he dicho Si os lo he dicho A mi vienen Los sicarios A dispararme Y esquivo todas las balas Habéis visto eso Todas las balas Esquivadas Miradlo contigo Vale Mirad esto No ha podido hacer Absolutamente nada O sea Ya de por si El slow de la R De Anivia Es la hostia Pero es que encima Le metes el muro ahí No lo he dejado que se fuera Ha continuado dentro Y claro Le estoy metiendo El daño de la habilidad Y aparte El 3% Sobre la vida máxima Gracias al ítem Vale Al Liandry O sea Lo hago polvo Tío Lo hago polvo Pobrecito Es eso Cuando tienes un Darius Anivia medio Gente De hecho Ya he contado esta anécdota Bueno no es una anécdota Pero ¿Os acordáis? Vale Ha flasheado El zack está totalmente Under level O sea Le saca 3 niveles ya Se lo come como el papel Me he llevado el red Pero ha sido daño colateral O sea Estábamos ahí pegando Y el daño en zona Me lo he farmeado Perfecto Es lo que os decía El Darius ha querido Eso Traspasar su ventaja A las otras líneas Pero se ha encontrado Con una niña Que no puede pushear Y gente que hemos sacado Mira que delete Adiós compañera Un placer conocerte Cabrón Me la has jeseado Tú se supone que me querías Me habías puesto ahí Que me querías En el chat Me acabo Tú no me quieres Ni nada Mierda Me cortó la R Vale Vale pues ya está Malón gratis Vamos a hacer una cosa Vamos a plantar la R Para hacer daño por segundo Y hacemos de defensa aquí Vale Tengo el muro Tengo el stun La tenemos esta ranking Bastante controlada Entonces es eso Si hubiese tenido Cualquier otro pick Ya os digo Que ese Darius Nos habría reventado Porque iba demasiado fuerte Pero es que A Nibia se la apoya Y bueno Si no llegamos a tener Este Cain también Seguramente habría sido La cosa bastante jodida Pero se la ha marcado Menos mal Hay veces que te toca Yo siempre lo digo Con que te toque Uno Un jugador que juega bien Aparte de ti Estoy suponiendo aquí Que todos vosotros jugáis bien Porque estamos hablando De que sois integrantes De la liga del gaming No sois cualquier cosa O sea Ya hay nivel Vamos a ayudarle un poquito Y nos vamos A ver 1800 pavos Vámonos Voy a comprar El arcángel ¿Cuánto es? 2500 Hostia No me lo puedo comprar Pues vamos a farmear Porque no tengo huecos Ni nada Que perro Galmi Que pasa Eres un judillo What? No entiendo De que está hablando Este hombre Que te pasa señor Está todo bien Todo correcto No entiendo Compañero Que polla Está fumado hoy De que estás hablando Esa Q La Q A la rana Pero Pero se tenía como 75% de vida Cuando le tiraba la Q ¿No? ¿Cuánto se cree este hombre Que hace de daño Una Q Se creía que se lo quería robar Con una Q Cuando estaba casi full de vida Este hombre Este hombre no ha llevado a Nibia Nunca Los madres que te parió Reportadísimo Después de esta partida Te voy a reportar Ahora ¿Qué te parece? Evidentemente Broma compañeros No perdáis nunca El sentido del humor Ni las ganas de follar Porque como perdáis Las ganas de follar Es que no vais a disfrutar la vida Ya os lo digo Vale vamos rápido Porque Renekton No puede aguantar En uno para uno Le va a divear Y le va a hacer puré Dios La ha hecho full combo Y mirad No le ha quitado nada Tío Vale Cuidado que tengo la pasiva Vale Perfecto Si señor Worth Ok pues Debería vaquear para comprar Vale Porque ya tengo dinero Para el item Pero vamos a aprovechar Y echamos un poco de push Podemos tirar la torre arriba Tenemos el varón Vale No tengo teleport Me estoy arrepintiendo Vale Porque en principio Era buen summoner Hacerte con a Nibia En esta partida Una barrera Vale Pero lo hemos jugado Tan bien Aparte el matchup De medio Lo he jugado super bien Lo he zoneado perfecto Cada vez que me ha intentado Hacer algo Lo he desgastado No ha podido hacer nada El pobre Encima Lo hemos baitado perfecto Y no nos hemos podido Pillar la ventaja A ver si puedo pillar Alguien con el muro Mierda Que no flasheaba Hasta badone Ay Ah Tengo zonias todavía Espérate que todavía Te mato A tomar por culo Si señor No Que pena Bueno al menos He matado a la de carry Que putada tío Éramos uno menos Bueno aparte Hemos llegado poco a poco Porque estaba la botlane Que había justo muerto Y tal Quizá hemos sobre extendido Un poquillo Ahí Cuidadito Tiene la pasiva Que putada Fuera Fuera Vale ya se ha hecho El renekton La La de esta Para reducir las curaciones Ahora me voy a hacer yo El morelo Y ya está Aunque El zonias también Me vendría bien Que lo acabo de gastar Y realmente Tampoco estamos teniendo Muchos problemas ¿No? Tristana no tiene todavía El executioner Pero bueno En verdad Me voy a hacer el zonias antes ¿Vale? Para tener un poco de De seguridad Vamos a controlar esto Ahora ponemos un poco de visión Si controlamos la zona de balón Que quedan dos minutos Esta partida no está ¿Eh? Porque tenemos el control Podemos hacernoslo Y tiramos Y ya está Que gusto da Cuando se juega bien Mira el renekton Que iba unos 7 Al final Mirad La vuelta que le ha dado Por eso lo he dicho ¿Sabes? El tío no jugaba mal A pesar de que había fedeado Claro Evidentemente Si tú aquí te pones A decirle un montón de mierdas Al renekton Pues el tío se va a tiltear ¿No? Por eso siempre Conviene No insultar a la peña Bueno Que ya de por sí A mí no me apetecía insultar ¿No? Lo digo por la gente Que son unos tóxicos De la hostia Aquí Poco más puedo hacer Paso de overextenderme Quizás si vendo el anillo Me puedo comprar La otra parte Ya está Está hecho Perfecto A ver Aquí van a venir Para farmeárselo abajo 100% O sea Les podemos hacer una trampa Ah Justo se pegó El Zonias Qué putada Vamos a intentar Pararlos Vale Tiene ángel guardián todavía Podemos darle la vuelta A esto Vale Bien 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 Uy Es que claro El Gragan Lo veis ahí con vida Pero es Es un caramelito Lo busqué Pero en un momento El Gimmat De lo mismo O sea Nada que metamos Un Stun Vale Está muerto Bueno Ay Qué pena Vale Vamos a hacerle Pill Un Stun Por aquí Vale Tengo el Stun En breves Snipeshot Ahí estamos No me estoy No me estoy Llevando ninguna Kill Cabrones No pasa nada O sea Lo digo en plan Coña Muchas asistencias Eso pasa mucho Con la señorita Shibana Iba a decir Con la señorita Nibia GG Pues ya estamos ganados Espero que os haya gustado La partida Gente Creo que nos quedaremos Con 70 y pico puntos Porque teníamos 50 y algo Ahora lo miramos Vale Y poco más que decir Ya habéis visto Anibia El pick De las Rankeds O sea Es que funciona muy bien Funciona contra todo Te da Todos los requisitos Que necesitas De cara A la estrategia De una partida Vale O sea Pokeo Limpieza Control de oleadas Daño Burst CC Todo Así que nada Espero que os haya gustado La partida Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y chao Chao Chao